Todo cambia y todo se termina Y cambiar en uno no está mal Pero cuesta porque hay una vida Y no es mi vida nada más Si pudiera verte y volver atrás Yo te diría que lo nuestro fue y será Toda la vida Deja que pruebe otra vez Decirte las cosas que no pude hablar Decir que sigo igual Deja que yo de otra vez Por tu partida Y por no saber si estoy haciendo bien Yo sé que sufriste mucho tiempo Y que no entendías que pasó Cuando uno pierde el sentimiento Cuando uno pierde la razón Si pudiera verte y volver atrás Yo te diría que lo nuestro fue y será Toda la vida Deja que pruebe otra vez Decirte las cosas que no pude hablar Decir que sigo igual Decir que sigo igual Si estoy haciendo bien Si estoy haciendo bien Si estoy haciendo bien Decir que sigo igual Decir que sigo igual